¡Ey! ¿Qué pasaste a ver? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Porque sí, no fue el episodio final ese contra Cortex Aunque sí, bueno, fue al final, pero hay más niveles que jugar, tío Hay un par de niveles todavía por jugar Niveles secretos, ¿vale? El primero de ellos es World Hog Para desbloquear estos niveles simplemente hay que conseguir las llaves, ¿vale? Llaves que tenemos aquí en Sunset Vista Y, bueno, más adelante, pues, otra que hay por ahí Deciros que, eh... Creo que estoy teniendo problemas con el programa de grabación, ¿vale? Entonces, no sé cómo va a ir esto, pero... Espero que bien, espero que bien, ¿vale? Igual se ve lagueado, igual... Igual se... No concuerda el audio con el vídeo Pero es por eso que os digo, ¿vale? El programa de grabación me está dando problemas No está grabando bien, se está lagueando Y... Y me está jodiendo bastante eso Bueno, es un nivel con el jabalí, ¿vale? Este primero... Lo he jugado... Joder, tío ¿Ya? ¿Tan pronto? Tengo vidas de sobra, ¿vale? Tengo 59 vidas Bueno, tenía 59 vidas Eh... Intenté grabar este vídeo ya una vez Y no... No hubo suerte En principio Hay que hacerlo todo a la primera Y eso es jodido ¿Vale? Eso es bastante jodido Vale No recuerdo cómo era Porque hace tiempo Hace bastante tiempo que lo jugué Pero... Más o menos, más o menos Vale, más o menos me he comido eso Más o menos me he comido eso Vale, eh... No hay checkpoints O por lo menos yo No recuerdo haber visto ninguno A lo mejor sí hay, ¿eh? A lo mejor sí hay Puede ser que los haya Seguramente los hay Pero yo no recuerdo haber visto ninguno Sinceramente Vale Vamos a ir haciéndolo Vale, perfecto Ahora en el siguiente jabalí de estos hay que saltar Ah, en el siguiente no En el siguiente... Siguiente Vale, perfecto Vale, saltamos esto Bien Vale, pues sí que hay checkpoints Pues igual es que no recordaba yo, ¿eh? Vale Vamos Ahí Pensaba que había saltado, ¿eh? Pensaba que había saltado, ¿eh? Creo haber saltado Pero bueno No pasa nada Me está molestando ver que se está laveando Me está molestando ver que se está laveando Me está molestando bastante Este por la derecha Vale Este... Ese es complicado, ¿eh? Ese salto de ahí es complicado Porque ese del escudo Normalmente todos los del escudo Llevan el mismo recorrido, ¿no? No, tío No, no, no Eso no, tío Eso no A ver Eh... Repito Eh... Normalmente los del escudo Llevan todos el mismo recorrido, ¿vale? Pero... Ese de ahí Creo que no Ese de ahí Hostias Como... Como he saltado Como he saltado por encima de eso Creo que he apurado tanto que... Que me he caído ¿Vale? Ahora Oye, oye, tío Si salto antes Porque salto antes Si apuro mucho Porque me caigo el boquete A ver Si es que... Si es que... Este sabía yo que había saltado un poco tarde Eh... Me está molestando muchísimo Me está molestando muchísimo Ver el ordenador Y ver que no se está grabando bien Me está molestando muchísimo Me está molestando muchísimo Me está molestando muchísimo Y este mierda Ese salto Ese salto Es uno de los más complicados del nivel, eh Sin duda No sé cuánto de largo es el nivel Pero vaya No debe de serlo mucho más Vale, hemos pasado este saltito, tío Y a ver este No he chocado con el del escudo No he chocado con el del escudo El del escudo creo que... Que... Que cada vez que paso Va por un lado distinto O al menos Da la sensación Oye, tío Es que este salto, tío Este salto es... Este salto es... La locura máxima De verdad Este salto es... Una maldita locura Vale Joder Gracias Y ahora Y ahora Y ahora No me tengo que meter por la izquierda Pues parece que me tengo que ir por la derecha Pero tampoco lo tengo demasiado claro Once vidas he perdido ya Once vidas he perdido ya Es que este nivel, tío Cada vez que chocas Cada vez que fallas Cada vez que tienes un mínimo fallo Te vas al suelo Vale, hemos pasado eso Aquí no hay que saltar Vale Bien ¿Pasamos esto? Sí, pasamos esto Este por la derecha Bien, perfecto Creo que me he dejado una caja Efectivamente me he dejado una caja Pero hemos pasado el nivel Vale Uff Eh... Solo espero que se haya grabado... Joder No voy a saber ni hablar ahora Espero que se haya grabado bien Los dos últimos vídeos se han grabado mal Este estoy viendo que se está parando la grabación todo el rato Eh... Me estoy empezando a poner muy nervioso Porque no sé qué es lo que pasa No sé cuál es el problema del ordenador La verdad No tengo ni idea Cargando Islas Bumpa Cárgalas, cárgalas Vale, pues este era uno de los niveles secretos Que se desbloqueaba con la llave Y como sabéis Hay dos llaves Tengo las dos llaves conseguidas Lógicamente para este episodio Y vamos a ir a por ese Segundo nivel Secreto Que es este de aquí Fumbling in the dark El nivel de la llave era este Jaws of darkness Y ahora vamos a hacer este Fumbling in the dark Eh... Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Como no se grabe bien, tío Si no se graba bien Lo siento muchísimo Pero... O se lo voy a subir así Porque es la primera vez Que me paso los niveles Es que subirlo en otro momento Podría repetirlo otra vez Pero no tendría sentido Vale Aku Aku ¿Esto qué es? Que hay que venir para atrás O para adelante Eh... No se para donde hay que ir Pero aquí hay... Vidas Vale No se si hay que ir por aquí, eh No, no, no No parece que haya que ir por aquí Porque no puedo ir más para atrás Vale No hay que ir por aquí Pero nos hemos llevado unas vidas Y unos Aku Aku Bastante interesantes Vale Bien Supongo ¿Eso está quieto? Si está quieto Vale Perfecto Eh... Vale Más o menos se ve Más o menos se ve Más o menos se ve Vale Bien Bien Sí De momento bien Este nivel Este nivel me gustó bastante Este nivel me gustó bastante La primera vez que lo hice Me he caído No se veía que tenía que hacer No sé si tenía que ir para Para uno de los lados Igual sí, eh Igual tenía que subir en uno de los lados No lo sé Pero tenía toda la pinta Vale Vamos a esperar esto Creo que tengo que saltar a uno de los lados, eh Creo que sí Y quiero pensar que sí Vale Vale, esto Vale Eh... Tengo que saltar desde aquí hasta allí No sé si era así Pero yo he saltado así No he llegado No he llegado, tío Es que no se vea una mierda A ver 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 Porque ahí no se veía una mierda Sinceramente Vale Esto lo tenemos ya No, tío Esto lo tenemos controlado Pues no Parece que no lo tenemos controlado Parece que no Vale Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vale Vamos a esperar esto Que vuelva Vale Saltamos Bien Vale Saltamos aquí al frente Eh Paramos Y ahora que viene esto Vale Saltamos aquí Y ahora aquí Vale Y ahora supongo que aquí Vale Vamos a pillar a Kuwaku Saltamos aquí Aquí Y Creo que he saltado antes de tiempo Es que Tío Un checkpoint, tío Un checkpoint entra, eh Un checkpoint entra por ahí Bastante bien Pero si no ponen checkpoints ¿Veis? Es que estos saltos Los puedes hacer Todos seguidos, ¿vale? Pero Estos saltos Los puedes hacer Todos seguidos Pero los otros no Vale Esos de ahí En el sitio que me he caído No puedes hacerlo Todos seguidos ¿Vale? Perfecto Perfecto Saltamos aquí Perfecto Hostias Esta caja Creo que no la había visto antes Pues está bastante bien Esa caja Uf Casi Casi me dan las ratas, tío Vale Tengo que esperar a que venga eso Esto de que se vaya la luz Es un poco Jodido No lo vamos a negar Es un poco Jodido Vale Subimos aquí Y aquí delante Tenemos a Kuaku Vale, bien Vamos a esperar a que pasen Vale No me esperaba yo eso Ey Pensaba que no iba a llegar Sí que llego Ay Tío ¿Habéis visto que se ha enganchado? Tenemos un checkpoint ahí delante Es que no me jodas, tío Otra vez Ese es principio Porque están los checkpoints Tan alejados Y además, tío ¿Habéis visto? Se ha quedado como enganchado Y se ha caído, tío Madre mía Madre mía Qué necesidad había de complicar Tanto el juego, tío Como no era difícil ya en Play 1 Como no era difícil ya en la Play 1, tío Tenían que complicarlo más todavía Es que vaya tela Vale, vamos a ir para acá Venga, pillamos esto Esto también Y pasamos Venga, rápido Rápido que esto lo tenemos ya controladísimo Vale Bien Esto va ya controladísimo Esto va ya muy, muy controlado Vale, pasa esto Hostia Que pensaba que esto lo teníamos aquí delante Y no Vale Vale, rápido Vale, perfecto Checkpoint Gracias Wow Es complicado Esos me gustan Joder Hostias Hostias Me he cagado mucho, tío Me he cagado mucho Wow Wow, vale Wow A ver No me esperaba para nada una araña ahí, tío Pero para nada Vale, ahora sí te espero Máquina Vale Aquí saltamos bien Saltamos bien Aquí otra vez me caigo, tío Otra vez me caigo Es que estos son muy finos, tío No me quiero pasar Y me quedo corto Me quedo corto Vale ¿Veis? Es complicado el nivel, ¿vale? Es complicado El nivel es complicado Vamos a ser sinceros Vale A ver A ver Vale Llegamos aquí Bien No He saltado He saltado He saltado ¿Dónde están los checkpoints? Que ahí no había ninguno Ahí no había ningún checkpoint, eh Ahí no había ningún checkpoint Vale, pasa Vale, araña Fuera Vale No, no, no Es que es muy fácil caerse Es muy fácil caerse Es muy fácil caerse En este nivel Tío Fuera Fuera la araña Vale Me he quedado Al maldito Límite Otra vez, tío Es que estoy avanzando Por delante, tío Pero le voy a saltar, tío Y se cae Se cae antes de saltar Va más rápido corriendo Que saltando Eso está clarísimo Hola, buenas Adiós Vale, pasa eso Pasamos nosotros Venga Vale, joder Gracias Pasamos por aquí Venga Vale Me he metido por aquí ¡Hostias! ¿Y esa araña? Nunca había visto yo A la araña saltando, eh Madre mía He saltado por saltar, eh Os juro que he saltado Por saltar Os juro que he saltado Por saltar Vale Esto ya se les ha ido De las manos ¿Dónde he caído? Es que no se veía, tío Tenía el checkpoint ahí delante No me lo creo No me lo creo, tío No, 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 tío ¿Veis? Otra vez se ha quedado ahí enganchado Eso, eso es que, tío Eso no debería hacerlo, tío Si te quedas mínimamente enganchado, tío No te caigas, tío No te caigas Quédate enganchado, joder Que suficientemente difícil es ya Y pocos checkpoints hay en el nivel Como para que encima Estemos con estas, tío Fuera las arañas Venga Esto ya lo hemos pasado antes Si es que antes Pasando La zona esa Lo hemos pasado todo Vale Pensaba que me había dado Mierda Vale Hay un acuacuay delante Gracias Este salto es el que yo decía antes Que lo había hecho Porque sí No lo había hecho Por intuición Bueno, sí Lo he hecho por intuición Evidentemente Porque no se veía una mierda Vale Gracias Checkpoint Eh... Hola Buenas No veo No veo Si me ponen las letras ahí De punto de control y tal Pues no veo Vale, gracias Vamos a ir para adelante Vale, bien Subimos aquí Venga, bien Vale, fuera esto Listo Pasamos por aquí Bien Vale Hostia No me esperaba yo aquí Otra araña Vale Bien Vale Madre mía No Tío Tío He visto la plataforma Pero la he visto cuando estaba cayendo Tío Es que Madre mía Creo que me he callado ahí un momento Es que Tío Estaba muy concentrado Estaba muy concentrado Y casi lo hago bien a la primera Casi hago bien a la primera esa parte Tío Vale Bien Bien Vale Sí Sí A ver Una Dos Tres Vale Ahora sí he visto la plataforma Al completo Tío Antes no la había visto La había visto Pero Pero No entera La he visto cuando estaba ya cayendo Y por eso Me he pasado Olvidé siete cajas Me da igual olvidar siete cajas Sinceramente Me he pasado al nivel Que Suficientemente complicado es ya Cargandois las Wumpa En principio Lo vamos a dejar por aquí Vale Hemos hecho los dos niveles secretos De este juego Hemos hecho el primero que era de Jabalí Y este de oscuridad Niveles bastante buenos la verdad Pongo complicados Pero a ver Esos niveles secretos No iban a ser fáciles Y queda un episodio más Vale De esta serie Voy a hacer un episodio más De esta serie En el que Vamos a Jugar Este nivel Que añadieron con el DLC Ese nivel que Dejaron a medias En el Crash original Digamos Y que Incluyeron para esta Remasterización Bueno Que lo habían incluido como DLC Para esta remasterización Stormy Ascent Se ve que es un nivel De los chungos 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 Vale Así que Sin prisa Vale Si este video Lo subo Un día No esperéis al día siguiente Tener este nivel Porque Igual tenemos un problema En fin Espero que os haya gustado Este video Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Subiré una serie Subiré una serie Vale Consiguiendo Todos los niveles Al máximo Digamos Con las cajas E intentando Contrarreloj Y la tendréis No se cuando Vale No se cuando Pero La tendréis La tendréis Quiero hacerla Y seguramente la tendréis No se cuando Vale No voy a dar fecha Porque no se cuando va a estar Lo siento mucho Si no concuerda El audio Con el video Digamos De hecho Puede que hayáis tenido Una parte Con la pantalla En negro Con solo el audio Porque el audio Porque el video No este entero Pero yo lo siento muchísimo No se que le pasa Al programa de grabación No se si es problema Del ordenador Yo creo que si Intentaré solucionarlo Cuanto antes En fin Como digo Espero que os haya gustado Este video Y nos vemos en la próxima 59 vidas Tenía 36 Y me he quedado Increíble Adiós